El edificio de la Facultad de Derecho El edificio de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra en la zona central de la ciudad universitaria, en cercanías de la biblioteca, y se comunica con las sedes de otras facultades y departamentos a través de una extensa zona verde. Cuenta con accesos por sus cuatro costados. Cuando nos aproximamos desde el sur por su fachada principal, tres grandes volúmenes de proporción horizontal nos acogen, dos laterales y uno central, que invitan al ingreso por una puerta acristalada de gran dimensión. Los tres volúmenes forman un espacio exterior de recibo que se complementa con una acogedora escalinata que lleva al nivel del primer piso. La aproximación desde el norte nos ofrece un gran volumen de proporción horizontal que obliga a centrar la mirada en la gran puerta central acristalada y en sus extremos laterales. La fachada oriental nos ofrece la vista de un volumen de proporción más vertical, donde se visualiza una puerta de menor formato. El acceso por la fachada occidental se mantiene cerrado. El edificio fue levantado entre 1938 y 1940 durante la primera fase del proceso constructivo de la ciudad universitaria, por lo que es uno de los edificios fundadores. En la década de los años 60 se le agregó un tercer piso a los dos originales. Al cruzar las puertas del edificio, la sencillez volumétrica se refleja en la claridad de sus espacios interiores. El espacio más notable es su vestíbulo central, al cual se llega por amplios corredores desde los cuatro accesos. Se trata de un espacio de doble altura, profusamente iluminado en cuyo costado sur están las escaleras que, en dos ramas separadas, llevan al segundo y tercer pisos. En los tres niveles del cuerpo central se localizan espacios para aulas, oficinas y seminarios, y en los extremos norte y sur, en el primer piso, espacios con doble altura están destinados a aulas máximas y ocupan todo el espacio interior de los volúmenes laterales. Los salones y, en particular, su aula máxima, denotan una especial sobriedad espacial que se suma a la calidad estética de los acabados del mobiliario. Como propuesta arquitectónica, muestra con claridad la transición entre la construcción académica del siglo XIX y los primeros pasos hacia la arquitectura moderna. Esto se evidencia en la disposición simétrica, canon académico decimonónico, de los volúmenes, pero contaminados en superficies lisas y blancas, con vanos de puertas y ventanas dispuestos rigurosamente, en combinación con las estructuras de ladrillo y las cubiertas a cuatro aguas con teja de barro. Tradición constructiva. Quien tuvo a cargo el diseño final de este edificio fue el arquitecto bogotano Alberto Wills Ferro, junto con Leopoldo Rotter, dentro de la Dirección General de Edificios Nacionales. Wills se graduó en 1932 y pertenece a la primera promoción de arquitectos de la Universidad Nacional de Colombia. Fue gerente del Instituto de Crédito Territorial y escribió la Cartilla de Construcciones Rurales, documento de referencia para conocer sobre la arquitectura rural. Fue gerente del Instituto de Crédito Territorial y escribió la arquitectura rural. Fue gerente del Instituto de Crédito Territorial y escribió la arquitectura rural.